Ya no podemos hablar de oposición, lo que sugiero es crear un núcleo de conducción que enarbole las banderas de la resistencia venezolana, la resistencia de los venezolanos que están allá adentro resistiendo en el territorio nacional y de los millones de venezolanos que estamos conectados por una u otra vía con los que protagonizan esa lucha heroica. Tú hablabas, por ejemplo, de la abstención útil. La abstención del año 2018 fue muy útil. Esa abstención del año 2018 fue la que originó el pronunciamiento global de líderes del mundo, de gobiernos del mundo libre, que caracterizaron a Maduro por primera vez como ilegítimo, porque su segundo mandato tenía como fuente un proceso absolutamente viciado. Esa abstención fue útil y fue útil porque se preservó una estrategia conforme a la cual decidimos, salvo algunas excepciones, no avalar ese proceso fraudulento. Eso no fue lo que ocurrió lamentablemente en diciembre del año 2005, cuando se decidió no avalar el proceso de elecciones convocado para esa fecha de diciembre del 2015, pero dos semanas después hubo un cambio de señas cuando se lanzaron a participar en procesos presidenciales algunos factores políticos. Pero bueno, eso es un capítulo ya cerrado en la historia contemporánea. Lo que yo planteo a raíz de tu interrogante es que todas las decisiones que debemos tomar deben obedecer una estrategia. Estas elecciones del próximo 21 de noviembre no son tal cosa y con esto yo no estoy haciendo un juicio peyorativo de los miles de venezolanos que están lanzados. Hay gente que se lanza en Tucupita o en Puerto Yacucho o en el Zulia, gente de buena fe. No los podemos homologar a los alacranes. Hay muchas mujeres y hombres que están aspirando que nada tienen que ver con los alacranes y con los traidores y con los infiltrados. Aquí el problema está en la conducción política. Aquí es donde han debido asumir una determinación, una línea estratégica los líderes, los jefes políticos de esos partidos políticos para orientar a la ciudadanía. Nada más con mostrar el trapo, el trapo de las comunas, basta y sobra para que se entienda que esas elecciones van a dejar después de esas elecciones que darán esas alcaldías, esas gobernaciones más vacías de lo que ya están por obra y gracia de un gobierno que está centralizando todas las tomas de decisiones. Con respecto al gobierno de transición, hay un debate que si se prorroga, no se prorroga, que si continúa la transición. Bueno, eso es como si me plantearan a mí repotenciar el motor de un carro y resulta que para qué vamos a repotenciar el motor del carro si no tenemos gasolina, si no tenemos carreteras por donde transitar. Con esto quiero decir, para mí lo prioritario no es hablar ahora de prorrogar un gobierno de transición, sino cuál es la estrategia. ¿Para qué es ese gobierno de transición? ¿Para ratificar la designación de embajadores? ¿Para seguir designando directivos en monómeros o en circo? ¿O para que se sigan produciendo todos estos escándalos? Porque a mí me dicen, por ejemplo, es que necesitamos una transición que se encargue de los activos. ¿Y van a proteger los activos como han protegido los activos de monómeros? ¿O van a proteger los activos como tenemos en riesgo ahorita la suerte de nuestra empresa circo? No, yo creo que aquí la estrategia clave es que haya un gobierno o una presidencia o una conducción en la que participen sin ningún tipo de limitaciones sectarias, los factores comprometidos con esa estrategia medular, que es salir primero de la piranía y después todo lo demás. Todo lo demás, yo lo llamo a las diferencias que podamos tener, las ambiciones legítimas que pueda averiguar cualquier mujer, cualquier hombre de Venezuela. Pero lo fundamental en este momento es una agenda estratégica coherente con mucho componente ético, porque el problema que tenemos actualmente es la crisis moral de Venezuela. Cuando a mí me preguntan por qué no ha caído Maduro, siendo la cabeza visible de un régimen purulento, de un régimen que no tiene gestión que mostrar, que tiene la economía desplomada, que tiene a más del 94% de los venezolanos acorralados en la pobreza, que tiene a miles de niños desnutridos, que tiene a Venezuela somalizada en manos de grupos narcoterroristas, bandas delincuenciales. La única explicación es que se han cometido errores. ¿Y quiénes han cometido esos errores? Bueno, una dirección política que lleva seis años continuos tomando las decisiones en nombre de todos los venezolanos. De la Venezuela unida. Porque no me vengan con el cuento de que en Venezuela hay problemas de unidad. Si algo ha habido en Venezuela es unidad y la gente ha respondido cada vez que se le ha convocado a marchas, a vigilias, a huelgas, a protestas, a votar en plebiscitos, a votar en revocatorios, a votar en consultas. La gente ha estado allí al pie del cañón, pero esa gente ha sido defraudada. Por eso, primero una conducción política coherente, que tenga capacidad de poner las cosas en orden. Aprovechar el respaldo que tenemos en instituciones del mundo como la OEA o como la ONU, con todo el zigzagueo, pero lo hay. Aprovechar esta vertiente de la Corte Penal Internacional no es poca cosa. Amigas y amigos que me ven por este canal de Norberga y Marín, cuando caiga la tiranía, hasta que caiga la tiranía, que Venezuela, el caso de Venezuela, esté ya en fase de investigación en la Corte Penal Internacional. Yo no estoy creando falsas expectativas, pero el artículo 58 plantea que pueden ser dictadas órdenes de captura o de detención a los que se señalen como sospechosos o responsables potenciales de esos crímenes de lesa humanidad. Nosotros tenemos que, además del proceso de la Corte Penal Internacional, insistir con el embargo de armas que está vigente aquí en Europa. Insistir con el cerco antinarcótico, con las sanciones, porque tampoco es poca cosa que ya estén extravitables hacia Estados Unidos, Alex Sá, el general Carvajal, la enfermera Claudia Díaz, etcétera. Personajes que tienen mucho que contar en las instancias judiciales de Estados Unidos sobre las relaciones de Maduro con el narcotráfico, con el terrorismo, con la explotación del oro en el arco minero. Tenemos que seguir luchando para que se mantengan las sanciones personalizadas, no contra el pueblo, no contra Venezuela, sino contra estos bandoleros que han llevado a Venezuela a este estado de prostación. Y a luego organizar adentro la lucha de resistencia, con presión interna, movilizar las calles como lo ha hecho varias veces el pueblo, organizar a los gremios, a los sindicatos, a los estudiantes, a los productores, a los movimientos comunitarios y, por supuesto, a la diáspora, y no perderle el foco a lo que queda allí de reserva moral de la Fuerza Armada. Yo sé que hay gente que tiene dudas sobre esto, pero no nos olvidemos que Venezuela es el país con el mayor número de militares presos. Por algo somos el país con el mayor número de militares presos, porque sí hay gente que se resiste dentro de esa Fuerza Armada que Chávez y Maduro han corrompido. Así veo yo la lucha de ahora en adelante, pensando en ese pacto de Estado entre todos los factores de la vida venezolana para instalar en Venezuela un gobierno de transición que se encargue de recuperar a Venezuela de este estado de prostación y luego convocar a unas elecciones libres y soberanas.